Conoce cuándo llegarán las vacaciones de verano 2024. Con el próximo inicio del verano 2024, llegan las tan esperadas vacaciones, pues es el periodo en donde alumnos, maestros, madres y padres de familia y demás trabajadores pueden descansar. Si quieres planificar las fechas, te decimos cuándo termina el ciclo escolar. El calendario de la Secretaría de Educación Pública indica que el martes 16 de julio de 2024 finalizan las clases dando inicio a las vacaciones. Esto aplica para los estudiantes de nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Los docentes tendrán que seguir asistiendo el 17, 18 y 19 de julio del 2024 al taller intensivo de formación continua. Las clases se retomarán para los estudiantes de nivel básico el 26 de agosto de 2024, dando comienzo al ciclo escolar 2024-2025. Para los docentes, el regreso a las actividades es el 19 de agosto. La última sesión del Consejo Técnico Escolar será el viernes 28 de junio, por lo que los estudiantes no irán a clases ese día.